La nueva moratoria, un trabajo arduo, ya la otra vez, como recordarás en el porvenir, también hicimos una primera entrega de 500 jubilaciones, 500 nuevos beneficios, y ahora tenemos otra posibilidad. Y mes a mes, 80, 90, 100 resoluciones que se van entregando, y bueno, una alegría enorme tener la posibilidad de ser el intermediario, en darle la felicidad a toda esa gente, como decía recién Diego Bossio, que luchó tanto por este país, en esta suerte de sub y baja, digo yo, que alternaban con sueños y con cosas no tan buenas, que a lo largo de toda esta historia siempre se manejaron, y bueno, hoy tenemos la posibilidad nosotros de ese honor, de poder entregar y seguir entregando jubilaciones, no solamente jubilaciones, como en el caso de hoy, sino también tarjeta argenta, la posibilidad de tener, a través del Procrear, su vivienda propia, el tener la posibilidad de la asignación universal, que es un derecho, ya dejó de ser, como algunos dicen, una limosna, no, es un derecho que todos tenemos. Y eso es gracias a este gobierno. Y entrega también un subsidio de 6.000 pesos a un centro de jubilados, que también va a colaborar con el ANSES, ¿no?, asesorando a otros jubilados. Sí, por iniciativa, seguramente de la Presidenta y de nuestro Director Ejecutivo, Diego, hace hincapié, fundamentalmente, en todos los jefes de UDAI, como le dicen ellos, el ANSES para todos nosotros, los jefes de ANSES que trabajen fuertemente con los centros jubilados, porque cuando una persona se jubila, la mayoría de las veces se encuentra media como no sabe qué hacer más. Entonces, el centro de jubilados le permite la posibilidad de seguir juntándose, de mantenerse en sociedad, de poder integrar viajes, de poder tener almuerzo, de poder sentirse útil, porque eso es muchas veces lo que le pasa a nuestro jubilado, es como que si el Estado le da la posibilidad y después lo deja solo. Y el centro de jubilado es el lugar donde ellos encuentran, digamos, esa nueva vida, y es maravilloso porque me ha tocado estar, me ha tocado convivir con ellos, y la verdad que la pasan muy bien. El ANSES, te digo, por disposición de las autoridades, tiene bien en claro que tenemos que llegar a todos los hogares de José C. Paz, por todas las políticas que se implementan, no puede haber un hogar de José C. Paz que no tenga algo que ver con el ANSES, así que los invitamos a todos, a todos los jubilados, a todas las personas aquellas que por ahí creen que pueden llegar a tener un derecho, un beneficio del ANSES, que se acerquen, lo vamos a atender personalmente, y si no, también cuenta el ANSES con muchos colaboradores, muchos colaboradores que salen a caminar los barrios, y no, como dicen muchos, a mentir o intentar hacer el mal, sino a tratar de ayudar a todos los jubilados, a todas las familias que por ahí no tienen el conocimiento de los beneficios que le brinda el organismo. Gracias a ustedes por cubrir y acompañarnos siempre, y más en esta oportunidad con todos los jubilados. Gracias.